Jair José Cure Blanco, de 24 años, perdió la vida al estrellarse en su vehículo contra una pared. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de ayer domingo, en el sector Punta de Piedra, en el municipio de Coveñas. De acuerdo con las autoridades, al parecer el joven conducía en exceso de velocidad y perdió el control de la moto de placas MID95D, colisionando violentamente contra el muro de un hotel. Falleció en el acto. Testigos indicaron que Jair José se había caído minutos antes de su motocicleta, pero se levantó y siguió, sin pensar que minutos después ocurriría la tragedia. La víctima era oriunda de esta misma municipalidad donde ocurrió el accidente, pero residía en purísima Córdoba. Las autoridades piden más responsabilidad de los conductores de todo tipo de vehículos para prevenir este tipo de acontecimientos fatales. Durante lo que va corrido del presente año han perdido la vida 28 personas en Sucre en medio de accidentes de tránsito. La mayoría de víctimas han sido motociclistas.